Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo después del fail de la mañana, pues os voy a traer un nuevo vídeo porque se han filtrado nuevos audios, chavales, se han filtrado nuevos audios que os los voy a poner ahora, vienen de la página de Captain Tsubasa News, ya sabéis que es una página que ya os he puesto el link varias veces, tiene una página en Facebook y tiene la página oficial, que es la que os voy a poner el link en la descripción, que podéis visitarla porque hablan del manga, hablan de un montón de cosas y tal, y ahí os voy a enseñar los audios que han subido, porque suben audios de Misugi, de Izawa, de Morisaki, de Matsuyama, y luego, que es la que os voy a poner, es probablemente el siguiente, bueno, o sea, el siguiente va a tener que ir toda la pinta, que sean Izawa, Morisaki, Misugi, Matsuyama, y luego están Ino y Muller, o sea, que puede significar cualquier cosa, entonces, antes de nada, os voy a hacer un poco la promoción, aquí os traigo la promoción del aniversario, tenéis las cuentas Fresh, que esas las vende Hanzo Lin, mi colega, que le podéis hablar por WhatsApp, lo tenéis en la descripción, y luego tenéis las Dream Balls, que las vende Song, que también tenéis el link en la descripción, uno pone cuentas, el otro pone Dream Balls, en el que tenéis su contacto, y aparte también el grupo de WhatsApp en el que podéis entrar, pues para hablar con LTC, tal que no está mal, entonces, ahí tendríais las dos ofertas del aniversario, que lo podéis encontrar en la descripción del vídeo, entonces, os voy a dejar el link de la descripción, y podéis entrar en la página web del Facebook, que son unos cracks, entonces, vamos a ver un poco lo que ponen, hay vídeos nuevos, también estaban los de Senaldo y Casan Grande, pero eran muy genéricos, antes que nada, como siempre aceleramos, estos audios no significan que vayan a venir X versiones, pero a ver, tiene toda la pinta de que se van con el 23, el próximo banner, el primer audio es de Isawa, el único audio que tiene Isawa adulto, segundo audio, Monisaki diciendo que puede ver la trayectoria de ese disparo, hasta dos veces, nada, nada, puede ser que lo use lo que lo hayan cargado a forma de sustituto, o sea que puede ser otra cosa, pero bueno, está dos veces, así que a ver, el tercer audio es de Misugi usando el Flying Drive Shot, o sea, tiene toda la pinta que este es nuevo, bueno, este es complicado, ya que Misugi tiene muchos audios sin usar, pero realmente Misugi, en el Golden 23, juega de MCA, juega de MCA con Matsuyama también, y con Misaki, juegan como en el medio campo, es más rollo, no es tanto defensa, es como más mediocampista, ¿no?, pero también te puede atacar y todo, incluso en alguna línea, ya os enseñé en los otros días el vídeo en el que jugaban en línea de tres, así que puede estar, luego el cuarto audio es de Matsuyama, que llama también a Misugi y Misaki, así que puede ser que sea una skill de la triple M, que es como les llaman a esos tres, a Misaki, Misugi y Matsuyama, que puede ser una parecese, o puede ser una entrada, o puede ser alguna cosa rara, no lo sé, entonces, luego también viene Ino con su Jumping Tornado Shot, que puede ser una chilena o algo así, pues es una nueva técnica que puede traer, luego sería Müller, que este dice, no sabía si cargarlo o no, ya que no hay nada más genérico lo que dice, el audio solo dice que el resto se lo deja a ustedes, y Müller tiene muchas variaciones de sonidas, y que muchos audio sin usar son parecidos a los que usa, es que hay un montón de audio realmente dentro del juego, pero realmente los que sí que tienen mucho sentido son Izawa, Morisaki, Misugi y Matsuyama, o sea, ya obtuvimos el primer banner de cuatro de Golden 23, ahora podemos tener el segundo banner de cuatro de Golden 23, que seguramente venga cuando este termine, y pues eso será otro de Steps, tal, pues bastante bien, mañana vienen los 97, yo realmente me esperaré, porque es que si, a ver si aguanta hasta la última vez, y bueno, aquí os lo voy a poner, a ver si se escucha, vale, Katain Tsubasa News, la verdad es que se portan bastante, espera, espera, una vez, uy, 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 también os voy a dejar, voy a hacer una pausa, también os voy a dejar su, bueno, lo voy a bajar un poquito porque está un poco alto, también os voy a dejar su canal de YouTube, que ellos también tienen, y ahí lo vais a poder ver también, entonces, me vamos a ponerlo, vale, aquí estaría, esto sería Izawa, Morisaki, Misugi, Matsuyama, ese es Ino, Muller, y ya estaría todo, realmente, pues eso, os voy a dejar luego los links y todo eso, y ahí se ve, o sea, esos son los cuatro que tienen toda la pinta que va a venir, yo ya os digo, en los primeros cuatro, Izawa, Morisaki, Misugi, Matsuyama, va a ser el siguiente banner de Golden 23, seguro, o sea, segurísimo, me apostaría el cuello, y luego faltarían, pues, Ino, que no sabemos cómo lo van a sacar, puede ser un Dream Collection o así, y Muller, que puede ser el Dream Fest, pero que no lo sabemos, ya ven, o sea, yo un Dream Fest diría la verdad triple, o puede ser también un Dream Collection, o pueden sacar un, es que también debería de salir un banner no japonés, porque ellos ya dijeron que iban a sacar un banner no japonés, pero por ahora, pues, tampoco han dicho muchos más, entonces, los audios ya están cargados, ellos dicen que no saben cuándo los van a usar, etc, etc, y yo lo he dicho, yo sinceramente, mis apuestas son, Ino, no tengo ni puta idea cuándo lo van a sacar, Muller también, es que puede ser tranquilamente, no sé, que saquen, es que también tienen que sacar más historias del World Youth, etc, pueden usar los paesos, aunque es verdad que Muller en el World Youth, no juegan contra ellos, Ino en cambio sí, pero bueno, en sí la historia creo que ya está subida, entonces tampoco tendría mucho sentido, Ino seguramente sea una nueva versión, con el Jumping Tornado Shoot, que es la chilena ETC, pero los cuatro primeros yo creo que está bastante claro, que van a ser el próximo banner de Golden 23, o seguramente, y luego el Dream Collection habría que ver, porque puede ser Ino, o puede ser Muller y tal, o pueden sacar los más exclusivos, no lo sé, es que no tiene mucho sentido lo que están haciendo con los no japoneses, porque dijeron que iba a haber banners de no japoneses, pero lo único que están haciendo es meterlos, en los de agilidad y fuerza y tal, y eso es un truño, o sea, es un truño como una catedral realmente, yo quiero ver a los de Nigeria, yo quiero ver a los de Dinamarca, quiero ver a todos los nuevos, y lo único que hacen es sacar estas cosas, pero bueno, estos cuatro primeros tienen toda la pinta, que ya sabemos quiénes van a ser, va a ser el próximo banner de Golden 23 casi seguro, colores yo no me atrevería a decir demasiado, es que Matsuyama no hay ninguna versión verde, podría ser verde, Misugi pues toda la pinta de azul, porque tampoco hay una versión buena azul, Morisaki no sé, alguno tendría que ser rojo, no sé, habría que verlo la verdad, pero bueno, así que eso señores, muchas gracias por ver los vídeos, echadle un vistazo a Captain Subas a News, porque es el que sube todo, y el que se debería llevar el mérito, y nada, muchísimas gracias por el vídeo, como siempre un placer, hasta la próxima, ¡Aur!